bienvenido a toitado al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragonbowl legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver cuál podría ser la siguiente campaña de personajes nuevos que tendremos en este mes de febrero que es el mes del amor es el mes en el que bueno es san valentín y un mes señalado para el leyes vale así que bueno antes de nada pues deja tu like faceros deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el leyes y por supuesto estés bien informado bueno lo primero que habría que comentar es que hemos tenido el super n 17 que al fin y al cabo es un personaje que es un androide y también hemos tenido habrá asistente vegeta que al fin y al cabo es un personaje que es gills vale es una chica tiene ese tag entonces eso que nos hace pensar bueno si es un androide y es una chica que tiene eso que ver con la próxima campaña que tiene que ver mi hijo bueno pues sí que tiene que ver y lo que tendría que ver es que puede ser que la próxima campaña porque no sea de gills vale sea del tag de la chica porque bueno básicamente porque viene san valentín y bueno en esta fecha normalmente pues suelen sacar suelen sacar algún banner de personajes de chicas concretamente durante muchos años pues han ido sacando las androides 21 que si la 21 morada transformable que si la 21 azul que si la 21 verde que si una 21 roja free to play entonces bueno en esta ocasión tenemos también la 21 de cada color entonces bueno sospecho que este año podrían sacar perfectamente porque no una nueva androide 21 vale creo que tiene bastantes papeletas campaña de gills y en esa campaña meter incluso de leyes límites o incluso de ultra porque podría ser tanto leyes límites como ultra un androide 21 y tendría realmente sinergia te serviría para llevarla con bra asistente vegeta y llevarlo con el super n 17 porque al fin y al cabo es un androide vale podría ser perfectamente un equipo con bra super n 17 y de líder pues el androide 21 y sería un buen team así que ojo cuidado podría venirse no y bueno pues en esa campaña de chicas pues más personajes no entonces es uno de los tags que pienso que podrían llegar a venirse por cierto entendemos vale cuando yo estoy grabando esto estamos a uno de febrero la semana que viene vale decir la semana y o mejor dicho el mantenimiento del miércoles día 7 deberíamos en esa semana conocer cuál es la próxima campaña de personajes nuevos vale porque siempre lo dicen a primeros de mes pero en esa en esa semana no deberíamos de tener todavía ningún personaje ningún personaje nuevo de banner de sumo si deberíamos de tener algún personaje free to play quizás de la campaña nueva o un personaje free to play de gt que todavía no hemos tenido ninguno vale o quizá incluso algún senkai pero personajes nuevos no los personajes nuevos vale el banner nuevo llegaría sobre el 14 de febrero miércoles vale ahí es donde pues debería de llegar no entonces bueno primera opción campaña de guils bien porque es san valentín bien porque entraría entraría bien en el meta siempre y cuando fuera un androide 21 vale sería la primera campaña y la segunda campaña pues evidentemente podría ser perfectamente porque no una campaña del arco de los androides vale perfectamente vale porque por el tema de super n 17 vale porque tenemos super n a super n 17 y cualquier personaje que sacaran de androides pues tendría sinergia con él vale y seguirían potenciando lo entonces bueno de en cuanto a la campaña de androides sería un poco extensa porque de ahí podríamos ver pues cualquier tipo de cel nuevo que en este caso sí bueno entendemos que en esta campaña de febrero de personajes nuevos entendemos que sí que debería de haber un ultra a lo mejor no lo hay vale pero entendemos que si en enero no se ha venido ninguno ya sí tocaría el ultra de en febrero y uno de los candidatos pues si fueran androides como androides en ultra yo sinceramente podría o bien a la 21 o bien podrían poner un perfil ultra vale que realmente se lo merece bastante no así que bueno una campaña de androides también sería perfectamente posible no en ese mes de febrero que concretamente el 14 de febrero que es el día de san valentí concretamente que es miércoles así que concretamente ese día tendríamos personajes nuevos no bueno en cuanto a sobre el androide 21 mal aquí traigo un fanar que está bastante bastante guay pues la verdad que sí yo creo que le quedaría bastante bien que fuera legend limit y se quedaría muy bien en el meta actual vale quedaría bastante bien puede venirse quizás no se venga quizás no se venga en leyes límites y se venga en ultra perfectamente en este caso vendría posiblemente a últimos de febrero no veremos a ver qué es lo que lo que quieren hacer yo sinceramente opinión personal y gusto personal creo que quedaría bastante bien esta señorita pero bueno hay más campañas posibles también se me ocurre que perfectamente porque no esta imagen da miedo tío entonces esta imagen da mucho miedo porque no una campaña desde el saga exactamente una campaña desde el saga quedaría bastante bien bueno en lo que nosotros tenemos a día de hoy en el juego la campaña desde el saga evidentemente tiene que llegar no hay que confundirla con una campaña de lo que viene es lo que sería el arco de los androides vale esta es el arco de los androides y ésta es el arco de cel vale porque bueno podría ser una campaña del arco de los androides pero en ese caso no veríamos hacer más bien veríamos a quizá una nueva versión por ejemplo del gohan el gohan amarillo quizá en versión ultra vale veníamos quizá algunos androides en fin no se veríamos algunos androides leyes límites nuevos quizá podríamos ver incluso un trunce ultra que me lo comentaron una vez vale veríamos algo antes de la llegada de de cel pero una campaña muy interesante o para mí más interesante sería la del arco de cel porque aquí sería o sea sería una campaña que daría bastante miedo porque podría venirse perfectamente el perfect cel ultra porque al final al final me ha salido puertorriqueña tenemos muchas versiones de cel vale tenemos un cel leyes dos celes dos celes leyes límites tenemos son otra formable tenemos uno free to play tenemos uno revival tenemos dos cel senkais tenemos una primera forma tenemos muchísimos cel así que yo creo que el siguiente en mi opinión debería de ser un cel ultra vale debería de serlo pero en esta campaña que posiblemente sea una de las más simbólicas pues porque no podríamos tener un gohan super saiyan que se transforme al super saiyan 2 y sea ley el límite o incluso el el monstruoso gohan super saiyan 2 ultra pues habría chance de que viniera en una campaña así del arco de cel cel saga vale y también pues por supuesto habría chance de que tuviéramos un vegetal ya vete del ciber vale el leyes límites que también estaría bastante guay quedaría bastante bien en el juego vale esta también es una idea incluso podría venirse un kamehameha un goku super saiyan nuevo que haga la kamehameha instantánea como legend finish porque realmente este sub legend finish pues también sería una opción al fin y al cabo también comento que las campañas que yo estoy diciendo en este vídeo muy posiblemente en algún punto pues se ven así que esto también es una idea pasamos a lo siguiente y luego siguiente estaba también bastante interesante y es una campaña bien podría ser una campaña de futuro vale una campaña de el futuro lo vamos a poner ahora mismo y está futuro en general que ahí sería tanto sería principalmente la saga de black vale pero también sería sobre el arco de los androides que también tienen el taja futuro sería en general vale pero bueno yo concretamente pienso que podría ser una campaña del arco de trunks del futuro este concretamente es decir de la saga de black porque como viene san valentin por qué no sacar algún tipo de goku black nuevo y ahí ya hablaríamos de pues sacar un goku black switch a zamasu por ejemplo es decir este personaje pero en versión switch que es una realidad de que lo tienen que sacar y que ese sea el leyes límite de febrero quedaría bien por el tema de san valentín por el tema de que rosé tiene el pelo rosa y si en algunas ocasiones en años anteriores en esta fecha pues hemos tenido algún rosé no también se me ocurre un rosé leyes límite nuevo que sea transformado es decir pues una versión del del sparking antiguo que tenemos es decir un goku black que pinches la mente transformas al rosé y sea leyes límite yo creo que también perfectamente pues lo podrían llegar a lo que lo podrían llegar a hacer perfectamente no y como ultra bueno creo que de esta saga como ultra creo que quedaría bastante bien un zamasu vale un zamasu en ultra no saga de black no sé qué os parece bueno en cuanto al año pasado el año pasado tuvimos una celebración que fue la celebración de la campaña de los 70 millones de usuarios y entonces la orientaron al torneo del poder pues sacando el personaje simbólico goku blue revival al ultra instinto un personaje bastante bueno entonces bueno no la orientaron no lo orientaron mucho a san valentín y nada de eso en desconozco si este año también llegaremos a x millones de usuarios es decir sí que tuvimos en la campaña de 80 millones de usuarios también el año pasado en la cual fue después del quinto aniversario y bueno pues básicamente lo celebraron con el episodio de la campaña de freezer saga realmente es como si no hubiera sido una celebración de 80 millones de usuarios simplemente campaña de freezer y ya está simplemente le pusieron el nombre de 80 millones y ya está entonces bueno todavía no hemos llegado a los noventa no sé si bueno no sé si hemos llegado a los 90 millones o no pero en el momento en que lleguemos a los 90 millones sí que debería de haber una campaña especial por esos 90 millones de usuarios aunque realmente no tuvo nada de especial la de los 80 millones de usuarios ni realmente tampoco tuvo nada de especial la de 70 millones de usuarios por cierto ya que comentamos acerca de las campañas vale también hay que tener en cuenta que es posible que saquen algún banner de legends limited que no sea de ninguna campaña es decir como nos hicieron con el perfect el morado si con el perfect el morado nos hicieron una pequeña jugarreta y es que pusieron un banner con él y la gente se pensaba que estábamos en la campaña del arco de de cel porque realmente este personaje pues es del arco de cel zeta pero no simplemente prendieron el banner y ya está no era ninguna campaña así que eso también puede ser que lo lleguen a repetir es decir perfectamente te pueden sacar un majin vegeta nuevo legends limited vale del arco de majin bus saga y no ser campaña vale también existe la posibilidad de que tiren por ese camino porque al fin y al cabo pues no sabemos lo que lo que podemos tener no y en este mes de febrero habría que comentar que ellos que cuando fue año nuevo vale el mes pasado en enero decían vale concretamente dice el ley en el ley en festival entra por fin en su fase final el ley en festival pues evidentemente ya ha terminado y la campaña de gt pues en teoría ya ha terminado podemos esperar quizás como mucho un personaje free to play más y ya está si es que lo llegara a sacar dice que en 2024 se cumplirán seis años del dragon mode ley en aquí digo que el aniversario que me lo preguntan 500.000 veces el aniversario es a finales de mayo es decir que todavía pues quedarían unas cuantas campañas por venirse antes del aniversario dice que el equipo de desarrollo está ahora trabajando en una actualización masiva cuidado vale y se espera que una parte sea lanzada entre febrero y marzo es decir me estás contando que es una actualización masiva es decir es una actualización bastante grande en la cual la vas a lanzar en parte 1 y la vas a lanzar en parte 2 vale y la parte 1 me estás diciendo que es entre febrero y marzo así que perfectamente podría ser este mes la primera parte o terminando este mes y empezando marzo podría ser pero el caso es que se tiene que venir algo bastante importante al legend cuando se refiere en la actualización masiva se refiere en actualizar la aplicación es decir no que aprendan un mantenimiento con eventos nuevos no se refiere actualizar la aplicación cuando me refiero a actualizar la aplicación pues ahí ya me estoy refiriendo a por ejemplo la interfaz que hay aquí pues cambiarla por ejemplo añadir un modo de juego nuevo cambiar algún tipo de modo de juego es decir pues actualizar el cooperativo actualizar el pvp actualizar el evento del full power battle actualizar las raids actualizar lo que es la aplicación vale y si dicen que es masiva vale se refieren a que los cambios deben de ser grandes o algo de lo que añada debe ser grande porque si no creerme que no dirían que es masiva dirían que esa actualización y ya está y no le dirían con antelación y bueno ya dicen que están trabajando en ello así que debe ser algo grande yo sospecho que viene algo grande al legend en los próximos meses no así que bueno dejarme vuestra opinión en los comentarios sobre qué campaña esperáis o qué campaña podría llegar a ser pero como ves podría quedar bien tanto una campaña de androides una campaña de hills de cel saga creo que quedarían bastante bien esas campañas así que bueno déjame tu opinión en los comentarios y si te ha gustado el vídeo deja tu link fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro yo diría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis le insinio especial en los comentarios y luego emojis facher facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para ser que luis fernando madrid yo lo yo a tomás cardoza de alfredo televisión y green boy pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del traigo un saludo para dante escobar juano campo diogo venguez de tommy a rey y xk meganacho 1277 kirini jorge jose castiñeira pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para aaron son goku juan y zamora por un gudo cristo gama john frero ángel y momosi pues muchísimas muchísimas gracias gracias a los agradecidos